Soy Mauricio González Escobedo, director de El Observador Coahuila. Estamos frente a Palacio. Hoy les comento sobre el riesgo de que se siente jurisprudencia en perjuicio del ejercicio de la libertad de expresión. No solo de los periodistas, sino de los ciudadanos en general. Que también estarían amordazados, impedidos para manifestar libremente sus ideas y opiniones. De llegarse a cumplir la sentencia de un juez de la Ciudad de México. Se trata de la resolución del magistrado Francisco José Huber Olea. Quien dictó sentencia para que el periodista y académico Sergio Aguayo Quesada. Pague 10 millones de pesos al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés. Por reparación de daño moral. Luego que el demandado publicara en enero del 2016 un artículo editorial. En el que señalaba que Moreira desprendía un hedor al corrupto. Dicho comentario se dio días después de que el exmandatario estatal fuera detenido en España. Acusado por la Fiscalía Anticorrupción Española. El caso es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a petición de parte, resolvió atraer el caso y analizar la posibilidad de conocer el juicio de amparo promovido por Sergio Aguayo. Quien en su exposición de motivos manifiesta la violación a la libertad de expresión. Sin duda, la resolución que emita el máximo tribunal de justicia de la nación, dejará un precedente que definirá el ejercicio y destino de la libertad de expresión en México. Pues de ejecutarse la sentencia contra el periodista Sergio Aguayo, los gobernantes y políticos serían prácticamente intocables ante la opinión pública. Soy Mauricio González Covedo. Lo invito a comentar, a debatir el tema. Recuerde, hoy y siempre, se necesita estar de pie para dar un paso. Pero se puede llegar a cualquier lugar, tan solo con fuerza de voluntad. Un saludo.